Una flor, un amor, una alborada Una fonte, un río, una praia Una estrella, un camino, un albarada Una terra, un pobo y una zona A manera de buscarlo no sonar Una forma de bailar no son chan Uriñeiras, alalazo, poligada Una tierra, un pobo y una zona Un viñero, un carvallo, una granita A burriña, espalhada, todo el mundo A mujer en la casa extrañada Una terra, un pobo y una bala Castiñeiros, arpañeiras, roguerías Engrechados, mostreiros, canterías Revolteras, morredoinas, embruxadas Una terra, un pobo y una bala La terra, un pobo y una bala A mar de la tierra, un pobo y una bala A mar de la tierra, un pobo y una bala Castiñeiros, arpañeiras, romerías Castiñeiros, arpañeiras, mar de la tierra, un pobo y una bala Castiñeiros, arpañeiras, arpañeiras, arpañeiras Castiñeiros, arpañeiras, arpañeiras, arpañeiras